Hola que tal, soy Moloro y este es el Chenchu, dios la Chenchu, hola Chenchu y estoy muy ocupado, muy ocupado haciéndome una espada guay pero antes tengo que estudiar muchas cosas voy a estudiar el césped los componentes mágicos del césped necesito estudiar los componentes los componentes de los huevos de la vida, los componentes de la vida yo quería estudiar el trigo, gracias calor semillas tengo que estudiar los orígenes de la vida zanahorias, no, zanahoria acá tengo que estudiar las plantas ovejas tengo que estudiar las cosas que se mueven difícil es esto, ¿eh? creo que hay que estudiar, me voy a poner un poco de papel voy a ver voy a fumar ahí tengo que llevar, vale y el inventario de mierda también da igual lo mucho que me vacía el inventario siempre tengo sitio para más cuando hay que estudiar los orígenes de la vida no habrá que estudiar en la mitad no habrá que estudiar en el trigo o no, no hay que estudiar en los monstruos no hay que estudiar en el trigo no hay que estudiar los orígenes de la vida Bueno, esperamos si esto es suficiente para hacer un mago de papel Y no, ni uno solo siquiera Con los tres mago de papel que había por aquí Lo cortilla Ah no, espera, que esto de aquí lo tengo que hacer Lo tengo que hacer así Uno, claro, ahora sí Y dos Vale, veamos si Ahora me sobra un pozo de estos también Y el molde este Tengo ya todos los componentes para mi super espador No, porque no he echado aquí ¿Cómo está esto? Aluminio en brass Siete lingotes Tengo un lingote de cobre Más aluminio No me quedan más cubetas con cristal ahora mismo Vamos a ver cómo se hacía el mañullo El mañullo Mañullo Mañullo, cómo se hacía el mañullo Vamos a mirar la página 39 A ver, está aquí el mañullo Sí Un cobalto y una ardita Un cobalto y una ardita Tengo cobalto y ardita Tengo yo cobalto y ardita Ya son aleaciones de por sí 39 El cobalto La ardita Ah, no, la ardita es que solo sale del nether Ah, el cobalto es azul El cobalto es azul Ah Vale Vale, pues no No tengo nada, no 5 ohmio Uranio Bueno Urano ¿Ya, eh? Ahora sí Nada De momento no hay mañullo Pues, ven en lo que tengo por aquí para fundir Uf ¿Qué haces tú ahí? Más que molestar ¿Quién está? Esto ya se ha quedado Ya le he cagado Ya está Otra vez el molde de vincoles Ahí Esto se lo digo Que quedaba dentro Ok, vale Una cosa de aquí Esto, que es necesario para aquí Ahora esto aquí Vale Ahora esto Aquí Ahora Acero, creo que acero Podemos usar, ¿no? Sí, este es de acá Lo tengo Una hoja de acero Y yo creo que ya te conto los componentes Vamos a ver Espadón Listo, con mangos y una hoja de acero. Ahí está. Un poco de resto. Un poquito más. Vamos a verlo. El musgo yo creo que es... ¿No? Sí. Ok, vamos allá. ¿No? 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 No. Esto sí. Tengo la pila azul y por ahí. No. 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 No sé cómo irán los dinosaurios. Tengo que pensar que siguen vivos. No. 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 Suena a mí, a humanidad, alquimia, artificio, alemancia, alemancia, automagia, stout misynchering, apócrifa. Una mesa. Jajaja, me tengo que hacer dos días, si no recuerdo mal. A ver. Una mesa. Tengo que hacer primero una mesa, vale. Ok, eso es fácil, eso es fácil. Esto ya tengo, no tengo vino. Y tengo que hacer un laboratorio, es mágico también. Voy a hacerme tres mesas por si acaso. ¿No era así? Sí, me ha parecido el que era así, como está al revés justo. Disculpa, no es así. ¡Aaah! Tengo que preparar la división por cero, pero... Vale. La guadaña, guárdame la guadaña explosiva. Guárdame esto. Guárdame esto. Guárdame esto. Ok. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, aquí, aquí. Ya. Vale. Pero ahora tengo que hacer la mesa mágica. Ah, mira, esto va a ser mi laboratorio mágico. Claro que sí. Ahí. ¡Abra cadáver! Ya tengo esto, que es un... Una mesa de trabajo mágica. Antes tengo que estudiar al hombre. Pongo aquí mi tomo, no, mi con, lo ponía yo por aquí. Esto se ha quedado mi varita. Ya la hago, me la hago otra. Bueno, a ver, ya tengo la... Oiga, ya tengo la mesa, ¿eh? Pero aquí era una mesa... Además de recetas de capteo, que puede captear algunos los mismos, los conceptos únicos de la taumaturgia. Vale. Pues esto ya está, ¿eh? Vial de cristal. Pichiclantas y árboles. Great wood. Ya, junto hay un coche de Great wood para prender las plantas, ¿ok? Este es lo que pasa. Pero no tiene sentido para mí. Vial de cristal. Esto ya está. Nada. Un fragmento de magia. ¿El magia va a ser una compañía a torno a la gente? Está el rojo, magia, sinceramente. Necesito material para escribir y papel para conseguir esto. Bueno, esto vamos a ir avanzando. Hoy tengo otras tareas muy importantes. ¿Qué son? Hacerme un... He empujado el atón. Y para eso me espera una vida. ¡Una vida! Un pisor metalúrgico tenía, ¿no? Me suena que sí. Fundición, aplastación, compostación y combustible. Por fin, hay cuatro de estos que se hacen simplemente metiendo aquí hierro y resto. Tú ya tienes el resto metido así. Ya te tengo que meter cuatro de hierro. Tengo que hacer un baúl y una mesa de trabajo normal en la zona de Asia. Puedo construir cosas normales aquí. Ya mismo puedo coger aquí y poner esto y hacer un baúl. ¿Sí? ¡Vale! Toma, va a voy. Un patito siempre. Y aquí ya pongo todas las formas de magia. ¡Ja, ja ja ja! Toma, ya! Y fusiona. 1, 2, 3, 4 Vale, amigo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Estoy haciendo esto con diamante comprimido? ¿Pero es lo que es? Madre de cielo Vale, esto necesita comprimir diamantes Colega, con obsidiana Fuerte, y la tableta energética Otro dos de esto, vaya, ha traído poco hierro Limestone, limestone, grandestone y redstone Vale 6 o 7 hierro en mano Eh, estaba mandado 2 Un montón de hierro para esto Sinvergüenzas Debe estar mover esa araña, os lo había dicho Y para el jetpack también voy a necesitar mogollón de estos O sea que voy a hacer más La, 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 la Pin Suficiente Voy a hacer 21 de esos 21 de estos Y este baúl que no lo uso lo voy a llevar allí para usarlo para eso Para las máquinas Y esta mesa de trabajo Son de aquí, en el taller Lo detallé aquí, aquí listo No hay problema Vale Vale Un, dos, tres, cuatro Un, dos, cinco, seis Oro Y resto Oro Y resto Me ha atado ya de araña Aquí ha llegado mi patencia Pincha Me pregunto si tengo más vacas Recuerde que en la noche roja seguramente un toro las haya estado dando Vale Dos, tres, tonio Ahí está Y ahora, cuatro de estos que ya están en camino Luego, obsidiana y diamante Tengo que usarla en un compresor óptico ¿O no? ¿O no? Me encuentro de obsidiana refinada Tengo que refinar Tengo que refinar Tengo que refinar Tengo un compresor óptico Pues a ver, compresor de ovni Un compresor normal No Bueno, pues ahora no me lo puedo decir A ver No termina ya, ¿no? Bueno, diamante es diosidiana A ver ¿Cuántos diamantes? Aunque nos duela el programa terminó ¿No? ¿Como son estos los diamantes? Estas cosas tienen un tiempo ¿Cómo están? Ahí Se ha acabado de momento No me acuerdo No me acuerdo Que monidiamante es diosidiana Es importante para mí Espero haberte conseguido divertir Que si ya no hay vida En el fondo es para lo que hago esto Si no, ni siquiera me molesto Pronto volveré Otro programa Otra serie No lo sé Porque esto tú le das al play Cuando mejor te viene No es como si tuviera un horario Aunque en el fondo sí Pero tú puedes verlo cuando más prefieres Como decía antes de divas El programa ya se acaba Pero pronto volverá a empezar Y aquí estará con Chenchu y mono Para que no te sientas solo Chenchu, el zombi amigo Es muy divertido Chenchu, el zombi amigo Quiere estar contigo Es un zombi muy salao Y esta canción la ha secuestrao Aunque sea un despistao Él siempre está a mi lao Chenchu es tu amigo fiel Todo el mundo quiere jugar con él Aunque no tenga cuerpo Bratos, labios, ni piel ¡Pum, pum, 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 pum! Chenchu, el zombi amigo Compartía la tarta Chenchu, el zombi amigo No se llama Marta Ya está bien de divagar El programa ha terminado Y aunque pronto volverá Por ahora se ha acabado Tengo que estudiar las cosas que se mueven La roca Y así he aprendido Terra Más terra las plantas para los estudiantes eh, he descubierto el fuego he descubierto el fuego, ¿va? vale nada que ofrece el cobre hoy se ha acabado el capítulo eh, muchas gracias por los vídeos monetes, suscribiros al canal darle me gusta, comentar y unas tarjeticas con unos vídeos que salen ahí en la esquina de arriba a la derecha, pues si le dais veis más vídeos míos que siempre mola, ala si me llevaba este venga, hasta luego monete